Esta es la primera misa que celebraba Ernesto Cardenal tras 35 años suspendido del sacerdocio. Fue con el nuncio del Papa en Nicaragua quien le comunicó en nombre de Francisco que se le retiraba la sanción. Juan Pablo II le amonestó personalmente en 1983, cuando este sacerdote era ministro de Cultura de la Nicaragua sandinista. Fue un viaje muy tenso. Durante la principal ceremonia, grupos afines al gobierno gritaron consignas contra el Papa. Así lo recordaba el entonces portavoz de Juan Pablo II. Y allí lo que prevaleció, yo creo, fue el deseo de ayudar a aquella persona con la solemnidad y con la seriedad que el caso exigía, quizá para recordarle algunos principios de lo que es el sacerdocio católico en la tradición de siglos de la Iglesia y la no conveniencia de la presencia de un sacerdote católico en un campo o en una actuación que no es propia del sacerdote, en una actuación directa de tipo político. El comunicado de la Nunciatura en Managua explica que Ernesto Cardenal, de 94 años, había pedido ser readmitido en el ejercicio del sacerdocio. Recuerda que había sido suspendido por su militancia política, que él acató la sentencia y que desde hace años había abandonado todo compromiso político. De acuerdo con el momento, ¿te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación Rom Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación RomReports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias!